Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas entre el altar Te he visto luchar por tu familia, y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas entre el altar Te he visto luchar por tu familia, y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer quien la hallará Virtuosa mujer quien la hallará Virtuosa mujer quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Virtuosa mujer quien la hallará Virtuosa mujer quien la hallará Tesoro de Dios eres mamá Tesoro de Dios eres mamá Tesoro de Dios eres mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video